Mirás, es como Carlos Vives, como Shakira, con ustedes, el Tuco Martínez, cantando, vamos! El Tuco Martínez, ¿qué es? A esas palmijas todo el mundo, vamos! Que quiera, no lo conoce! Las mujeres de Colombia son hermosas, son hermosas Las mujeres de Colombia son hermosas, son hermosas Las mujeres de Colombia Muy bien Trabajan, limpian y fregan Pero lo más importante ¿Qué cosa? Es que entregan y entregan todos los mujeres de Colombia Entregan y entregan Las mujeres de Colombia Entregan y entregan Las mujeres de Colombia son todas regaladitas ¿Por qué son tan fáciles? Porque entregan y entregan Si vas para Manizales Entregan, entregan Si vas para Ibagué Entregan, entregan Si vas para Bogotá Si vas para todos lados Entregan, entregan Y si vas para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Cualquiera el tema ¡Cualquiera el tema!